En el Parque Luis Alfonso Velasque Flores se realiza el Festival de la Juventud y la Educación Técnica por el Amor y la Alegría, con el objetivo de promover la creatividad, cultura emprendedora, uso de la ciencia y tecnología con la comunidad de estudiantes técnicos. Ahorita están haciendo ellos una presentación del pitch el día de ayer. Un jurador calificador estuvo visitando cada uno de los stands para poder evaluar el grado de innovación, creatividad, viabilidad, factibilidad de cada uno de los proyectos. En el festival participan 650 protagonistas con 51 proyectos innovadores y de emprendimiento de 33 centros tecnológicos de todo el país. Principalmente es para evitar temblores, cuando hay un movimiento sísmico tenemos un sensor que se activa al haber un movimiento. Al activarse el sensor activamos un circuito, mediante el circuito tenemos un par de alarmas porque hay veces las personas que no pueden escuchar pueden ver las señales, las luces, claro. Nosotros pensamos en un proyecto donde podamos darle respuesta al cultivo cuando necesite agua. Entonces nosotros pensamos para el agricultor, para aquel persona que tenga más ingresos económicos, un tractor, pero para aquel productor que no tiene muchos ingresos, que no tiene la misma capacidad, tenemos la atracción animal. En la feria además se presentó productos elaborados y la aplicación de web, ligas deportivas de fútbol sala, voleibol femenino, demostraciones artísticas de teatro, canto y baile. Al cierre del día se premiaron los tres mejores proyectos. Con cámara de Francisco Espinoza, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.